hola bienvenidas a mi canal mi nombre es romina hoy voy a hacer un vídeo en colaboración con bazar scrapbooking en la cajita de información les voy a dejar las redes sociales de bazar y vamos a hacer una tarjeta interactiva y como voy a colorear con lápices me voy a ayudar de esta tinta versafine para estampar en la misti este sello es uno de los sellos de mi última colección que se llama mi sirena preferida y usé un papel de opalina de 180 gramos no necesito un poquito más porque no voy a trabajar con marcadores este set de lápices de giotto son una línea escolar y vienen 12 tonalidades piel se llaman skin tone y son de giotto lo importante que tienen que saber cuando trabajo con este tipo de medio es que las puntas de mis lápices tienen que estar bien y tienen que comprar e invertir en un buen sacapunta voy a elegir los tonitos más claros de los lápices les debo los números porque si bien viene con el lugar para colocar los números no están bien numerados entonces voy a ir tratando de de alguna manera de escribir los tonos que usé este tono es un tono tirando a duraznos como el más amarillo de todos los que hay hay uno que es rosa pero este es el que es amarillo y con eso voy a lograr pintar la base de mi piel lo que tienen que tener en consideración cuando usan lápiz es que tienen que trabajar con la misma presión constante en todo mi base de trabajo yo trato de agarrar cuando son por ahí sellos con tanto detalle agarro más cerca de la punta pero si no me agarre al medio que es el lápiz es más hacia arriba y hago forma circular para ejercer y asegurarme de que pongo la misma cantidad de producto durante toda la superficie el pigmento de giotto es increíble así que no necesitan hacer mucha presión las cerdas salvo un tono en particular la mayoría de las cerdas del lápiz es tirando a pasteles tirando a más cremosos y esto es sorprendente en una línea que es tan barata como giotto y en una línea que es una línea escolar una vez que agregué mis sombras lo que hago es con vuelvo con el tono más claro y empiezo a difuminar ese color para unificarlo cuanto más tonalidades le agrego a mi piel a mi dibujo o a cualquier otro tipo de trabajo lo que voy a lograr es generar una armonía en los colores y como que darle dimensión a mi figura y no hacer algo sólido para pintar el pelo es bastante fácil y es igual a la técnica del marcador todo tiene que ver con el trazo como ejerzo yo presión con mi lápiz ejerzo presión apenas pongo cerca la comisura de los pelos y después suelto el lápiz es el agarre es la técnica del agarre lo que me hace a mí pintar de esa manera me voy a ayudar de los espacios en blanco para dejarle luz a mi pelo voy a trabajar con tres tonos de pelo el más claro y después voy a ir unificando y oscureciendo un poquito esa tonalidad con un tono intermedio porque unificando porque recuerden que los lápices se pueden mezclar yo puedo usar un blender para poner sólido y también puedo usar una tonalidad intermedia para mezclar y difuminar y dejar más uniforme ahora lo que no podemos evitar es que nuestro coloreo tenga textura porque estoy trabajando con papel y con papel perdón con lápices no es como trabajar con marcadores que una vez que yo trabaje con marcadores a base de alcohol se oxigena el papel y la y el pigmento entonces queda uniforme y queda sólido el dibujo con este medio con este tipo de medio ya sea un lápiz con fibra con cerda dura o un lápiz con fibra o cerda más cremosa me va a dejar textura la única manera de que mi tonalidad sea más sólida y que no me tienen como eso es esas vetas blancas es usar un difuminador que es blanco un blender o gansol yo el ganso el que provee es de la marca winson and newton si lo pueden conseguir en su país se los recomiendo yo no recomiendo trabajar con un medio como es un aceite de bebé para unificar los colores prefiero trabajar con varias tonalidades porque si no voy a manchar el exceso de material de aceite de bebé mi hoja me va a manchar y me va a quedar horrible o sea hay que saber usarlo yo no lo recomiendo hay que tener técnica para usarlo pero bueno voy a pintar la cola de mi sirena con dos tonalidades empecé por las más oscuras y después fui por la intermedia no sé esta vez una base más tirando a blanco o más pálida porque quería que resaltara entonces me fui con el más oscuro el intermedio después agregue una tonalidad marrón para las sombras con mi tijera de detalles lo que voy a hacer es cortar esta figura dejando unos milímetros para que me dé como una calidad de troquelado recuerden que para pintar para cortar perdón con este con este con este tipo de tijeras lo que yo tengo que girar es el papel no la tijera y no tengo que cerrar porque si yo corto cerrando mi tijera de detalles voy a hacer cortes en forma recto entonces como que me van a quedar puntas que quedan desbordado para seguir el contorno de mi figura voy a mover el papel mi tijera va a quedar semi abierta y voy a ir dejando esos milímetros que le dan como una calidad de imagen troquelada si ustedes quieren de alguna manera cortar al ras de la figura lo pueden hacer lo que tienen que tener en consideración es que tienen que usar un no sé si un marcador tienen que tener cuidado con los marcadores a base de alcohol pero pueden usar un marcador negro y pasarlo a los bordes para sacarle visualmente el detalle de que me quede blanco y el corte del papel solamente porque siempre hay que entender que en el detalle está la calidad del trabajo voy a agarrar una hoja opalina a 4 en 250 gramos y lo voy a cortar a la altura de 4 pulgadas 1 cuarto por 11 pulgadas y 11 pulgadas perdón y a la altura de 5 pulgadas y media hago mi doblez para que me quede una tarjeta abierta hacia arriba y las medidas que van a quedar a mi tarjeta cerrada es 5 pulgadas y media por 4 pulgadas un cuarto este troquel es de bazar les dejo el link de donde está la publicación y lo que me gusta es que es un hexágono que tiene como un doble corte un corte interno que me va a quedar el corte sólido y después como un banner y tiene ese pespunte que me gusta muchísimo me gustan todos los troqueles que tienen pespunte no me pregunten por qué no me gusta el corte sólido que yo por ahí lo puedo lograr con un cúter o con algún tipo de herramienta que no sea una máquina troqueladora voy a cortar varios creo que corte 6 o 7 y voy a cortar mi acetato no lo voy a pasar por la máquina porque la máquina me hace dos cortes entonces lo que hago es con la cinta washi en la parte interna ahí me ven que estoy corrigiendo voy a cortar al ras de mi figura porque yo necesito que sea y el del mismo tamaño que mi banner entonces no lo voy a pasar por la máquina troqueladora sino que voy a usar el troquel como molde para cortar mi acetato una vez que tienen esto yo recomiendo trabajar de la manera que estoy trabajando porque que es lo que a mí me funciona y que no se me desparra me todo el contenido shaker que es lo primero que agarro es pegar la primera parte de mi troquel lo que es mi base el papel y el acetato estoy usando este pegamento que es súper bueno es de la marca de la ofán y la verdad que cambié la cinta bifas por este pegamento pueden usar cinta bifas arriba de este primer paso pongo mi otro papel lo dejo secar me ayudó de mis bases de acrílico porque si bien el pegamento seca rápido al principio como que se corre porque es bastante líquido y tarda en secar una vez que tengan su parte principal armada yo directamente trabajo en la base de la tarjeta no a un panel entonces voy a pegar y me voy a ayudar de la regla te que también la pueden conseguir envasar para ubicar y que me quede alineado de alguna manera acuérdense que en mi tarjeta en este tipo de modelos de tarjetas yo voy a poner una frase abajo entonces necesito lograr como un equilibrio visual y dejar un espacio menor arriba que abajo donde voy a poner la frase este más de trabajo que es una silicona es de waffle flower es mini yo tengo la versión grande pero la mini me gusta porque primero no me ocupa todo el escritorio y segundo es ideal para las que hacemos tarjetas voy a usar la tinta distress outside para ir haciendo como un fondo que simule un océano y voy a ayudar de este pincel de maquillaje que realmente no es indispensable lo que tienes que es más económico por ahí que un difuminador de la marca de tónic con o cualquier otra marca no sé por los de tin holes también que son de la de la marca ranger lo que tiene este pincel es que absorbe mucha absorbe mucho producto y no todo ese producto va a parar al papel eso es por ahí lo malo que yo veo voy a esparcir un poquito de agua para que no me quede tan sólido y que sea como si fuera un océano de fondo y voy a pegar ese cuadradito que es el interior de mi troquel yo voy a tener varias piezas y una la usé para estampar el sello y la otra para hacer este fondo el resto no lo tire porque lo pueden usar para hacer cualquier otro tipo de trabajo una vez que tengamos esto lo pegamos en el hexágono que colocamos en nuestra base de tarjeta nos ayudamos para apoyar y que fijar ese pegamento y con el banner o con la parte de arriba que hicimos antes lo que vamos a hacer es cortar los excesos de acetato que nos haya quedado una vez que tienen esto tienen que elegir el shaker el movimiento que es lo que van a usar yo usé una micro esferas de plástico de tono dorado también lo compré en bazar tienen que creo que hay varias tonalidades a mí me gustó el dorado si me preguntan ahora se hubiera cambiado el tono si lo hubiera cambiado pero me gustó igual como quedó recuerden que cuando hacen shaker lo que tienen que tener en consideración shaker es el movimiento interactivo que le doy a mi tarjeta donde yo la muevo y hay algo adentro que hace ruido y se mueve yo lo que hice es colocar una cucharada y para mí es suficiente porque si yo pongo mucho no logro el movimiento shaker entonces siempre tiene que ser un poquito o no todo el panel que voy a estar trabajando lo que hice fue con este esta herramienta que lo único que tiene es talco puede ser talco de bebé cualquier cosa lo voy a sacar primero la estática que tengo segundo el exceso de pegamento que tenga que tengan los bordes para que no se me pegue en estas micro esferas en los bordes lo mismo voy a hacer con el panel de acetato voy a sacar la estática y voy a sacar el exceso de pegamento que me queda una vez que tengan esto directamente ya pegan la parte anteriormente fui pegando uno por uno los los seis banner que corte fui pegando uno por uno para que le dé como un espacio a ese shaker para que se pueda mover entonces yo lo que hice fue pasar mi troquel por mi máquina troqueladora seis veces para formar un un grosor y suficiente como para que pueda moverse lo que coloquen adentro si no quieren usar varios papeles pueden usar goma eva 2 goma eva si no tienen goma eva la cinta de invención que cinta de montaje también lo pueden usar y como el primer modelo que hice tenía blanco me gustó como quedó ojo me gustó como quedó el banner blanco arriba pero quería darle una tonalidad más como subir un poquito esta tarjeta entonces lo que hice fue cortar con un papel de cualquiera cartulina de cualquier gramaje yo elegí este tono mint lo que hice fue colocar arriba para subir un poco esta tonalidad después me ayude de mi herramienta acrílico con la versa fine on its black hice mis sentimientos ese mi sentimiento y ahora pegó la sirena a ese panel y siento o por lo menos lo que yo quise hacer con el diseño es que ya esté nadando y que tenga ese shaker ese movimiento también estaría bueno usar elementos que vengan en el sello como por ejemplo pueden usar en el mío viene un hipocampo pueden usar eso y pueden usar ese tipo de detalles para poner el movimiento no necesariamente pueden usar micro esferas espero que les haya gustado este vídeo las veo pronto para otro vídeo un beso enorme